¡Hola! Buenas a todos. Hoy volvemos con el séptimo Gaiden, si la memoria no me falla, del WSH3. Y en esta ocasión el equipo es Baosang Nian, uno de los nuevos personajes del Dynasty WSH7. Kai Wenji, creo que también es nueva del Dynasty WSH7, no me hagáis mucho caso, pero sí, me parece que es nueva. Y Ayane, del WSH3, personaje que ha aparecido en Theador Alive, ¿no? Si es el Theador Alive. Bueno, uno de los personajes invitados como el del Ninja Gaiden, el Ryuha Yabusa y no recuerdo quién es otro más. Pues eso, este va a ser un Gaiden de los raros, yo creo. Tres personajes que, bueno, típico, creo que es el primer Gaiden que aparece con equipo total de los tres personajes femeninos. Vale, Kai Wenji la tengo nada más que al nivel 10 porque me he quedado sin puntos para subir a los personajes. Como ya os he dicho que no puedo subir a todos, lo siento mucho, tendrá menos nivel, le van a matar más jodidamente rápido, pero intentaré que no me maten. Vale, sí, bueno, tengo el equipo guardado ya. Bueno, llevo, con Bassanian, vale, llevo una equipación un poco rara. Bueno, el arma de nivel 4 con las tres, le espero, bueno, esto para que le dé más fuerza y le quita defensa. Red Hare Sade, o sea, Red Hare. Tendré que tener cuidado que no me metan muchos ataques porque no tengo casi defensa con ninguna de los tres personajes. Con la que más tengo, irónicamente, es con la de menos nivel porque le he puesto el objeto de defensa. Bueno, objeto de fuerza normal, objeto de defensa normal, objeto de fuerza y me quita defensa, y más fuerza todavía para Ayane. Yo a los ninjas los pongo siempre más o menos así. Defensa ninguna, pero ataque un montón. No sé, tiene sentido para como debería ser un ninja, ¿no? Que meta hostias como Paner, pero o sea, que matar sigilosamente y de una, pero que si lo descubren le matan de dos hostias. Pero bueno, Red Hare, como vemos personajes del Dynasty que del Samurai, y de hecho del Samurai no hay ninguno. Teóricamente Ayane no es del Samurai y es, aunque sea ninja, es del Deador Alive. Pues nada, este es el equipo y vamos a hacer la misión ya, yo creo que no hay nada más que explicar. Hay que encontrar a Wansuo, otro del nuevo, creo que es de la facción de Jin, es que no me acuerdo, ¿vale? No me hagáis ni puñetero caso. Wansuo es el segundo hijo de Wansuo, ¿vale? Que va con unos nunchaku raros. Y bueno, es normal como siempre con el equipo este que me recomiendan para hacer la partida. Y vamos a ver, bueno, desde que la hidra destruyó Su, se pensaba que el paradero de Wansuo... Espera, espera, espera. Ah, no, perdona. Pensamientos sobre el paradero de Wansuo estaban siempre recorriendo la mente de Bao Sanjian. No recuerdo muy bien la historia, es que la de Wansuo y Bao Sanjian creo que son marido y mujer o algo así. No me acuerdo seguro, eh. Lo siento mucho, pero me parece que eso, me parece que Bao Sanjian es la de la mujer de Wansuo. Vale, a partir de entonces nadie sabía dónde estaba Wansuo. Si en el pasado, en el presente, nadie sabía, nadie tenía información sobre el amor de su vida. O sea, sí, deben ser marido y mujer. O tienen enrollete, no lo sé, me da igual. Decidida a no rendirse, Bao Sanjian suprimió sus miedos y continuó la búsqueda. De repente Nene vino a ella con prometedoras noticias sobre alguien que había visto Wansuo en el monte Nintou, Niu, perdón, Niu, Niu Tou. ¿Cómo se pronuncia en chino? Que no tengo ni puta idea cómo se irá. Pero en el monte ese. Bueno, sí. Bao Sanjian viajó al pasado, como siempre, con Nene y Daqiao. Y sin embargo, ni Nene ni Daqiao aparecen en esta partida, lo cual es curioso. O sea, no son parte del equipo. Supongo que serán NPCs y tendrán frases y diálogo y esas cosas. Además, sí. La sombra de una pequeña figura les seguía. Ok. Aguanta, Wansuo. Vamos a rescatarte. Daqiao, uno de los personajes que no entiendo por qué existen. No hace nada en realidad en las peleas. En realidad no es un general ni en nada. Son cosas que no... Pero bueno, ya ahí están. Para los que quieran, para las cosas las japonesadas estas, como el personaje de Bao Sanjian, que también tiene tela. Bueno, a ver. Cuando pienso cómo me sentiría si me separaran de Sun Tse. Daqiao es la mujer de Sun Tse. Eh, no... No... Pues perdón. Bueno, no puedo... Sí, puedo saber lo que está pasando. Te ayudaré. Todos trabajáis tan duro... Ah, me... Me hacéis desear ir para allá y hacer lo mismo. Vale, yo también ayudaré a Gimiko. Ni siquiera ha aparecido en la historia del diálogo del principio, ni en el equipo, ni en nada. ¿Eh? Bueno. Eh... Me dan misiones. De Nené de Aqiao y Gimiko. Pues vale, las acepto todas. Para aumentar la relación entre estos personajes y esos. Pero que... Tampoco me pasa nada. Ah, Dios. Esta partida la recuerdo. Esta es la de los puentes. Es bastante... Si me corto... Algún puente de esos se va a prender fuego. O sea, no hay vez en la historia de esta partida que nadie haya prendido un fuego a un puente de estos. Marcan mis palabras. Algún puente va a salir ardiendo. No he jugado esta partida antes. O sea, no lo sé. Pero siempre que sale este mapa... Algún puente sale ardiendo nada más que para bloquear algún camino y tener que dar más vuelta. Eso es seguro. 100% seguro. Bueno, vamos a empezar. Hay vídeo. ¡Oh, Dios! Sitio Flowers. La canción del fondo. Eh... Pasar de minicas. Bueno, si somos todo amigo, no sé qué... Me he perdido la primera frase. Pero bueno, estoy aquí para protegeros. Ah, no es que necesitamos tu ayuda. Simplemente... Asegúrate de no ponerte... De no interrumpirnos. Estamos todos contando contigo. Ya, lo sé. Bueno, ¿vamos o qué? Si vosotros no estáis en la partida. Venga, sí. Básicamente es la típica partida. Siempre tiene que haber un Gaiden todo el día. Por algún motivo en los War of Orochi. Siempre, siempre, siempre. En el 1 y en el 2 había también. Eh... En el 1 era un concurso de belleza o algo así. No, eso era en el Dynasty Warriors 7. Había un mapa que era un concurso de belleza entre las tías. Una movida. Siempre tienen que meter alguna cosa así para los... Para los japoneses estos locos. Que viven en el garaje de sus padres de ahí con granacos. Que, bueno, por lo visto tenemos que buscar en todas las fortalezas hasta que encontremos a Wonsu. Me encanta esta canción. O sea, esta canción es del Samurai Warriors 1, ¿vale? Es la canción que más me mola. Es la que salía... No recuerdo en qué partida ahora mismo. Pero vamos, que esta partida mola. O sea, este... Ups, me han pillado. Eh... Digo, que la canción está mola. Luego, ojalá lo pueda subir un poco el volumen. Pero es que si no no se me va a oír una mierda a mí. Pero luego buscáis en YouTube lo típico para buscar canciones. Samurai Warriors City of Flowers. Vale, he encontrado a no sé quién. Pollas. Ah, vale. ¿Cómo se llame? Me acabo de dar cuenta que el ataque... El ataque especial de esta tía es el C1. El triángulo normal de toda la vida. No me lo había esperado. Esta tía creo que es la segunda vez que la utilizo. El arma la había utilizado antes. Pero porque en el Dynasty Warriors 7 me ponía... Me dedicaba a ponerle este arma a todos los tíos. A ver qué pasaba. ¿Te imaginas a Wanyu con el arpa esta? Pues eso. Cosas así. Así todo el mundo con el arpa. De arma secundaria, como antes utilizaba la principal de los personajes de arma secundaria, les ponía el arpa por ponerles algo. Así a ataque arpa. Para vosotros no estaré cantando o haciendo el gilipollas a destiempo, pero es que estoy oyendo el sonido un poco antes de que se oiga luego en la pantalla y luego no sé cómo lo tengo que editar para que se oiga bien. Pero bueno. Da igual. No me hagáis ni puto caso. Disfrutar del ataque arpa. Arpa. Bueno, y si cambiamos a Ayane ya, un personaje que por lo menos me guste. Ah, por lo tanto. Ayane estará chetadísima en esta partida. Tiene el arma de nivel 4, pero además con todos los modificadores que he pensado que le podían venir bien. Eh... Puedo mirar aquí la Team Info. Fijaros que... Eh... Baosanian, Nikai y Wenji tienen el arma como recién comprado, básicamente. De mierda. Eh... Y Ayane tiene el arma bastante chetada. Porque lo usé para varias partidas ya. Aunque en realidad no lo he usado tanto. Si no tendría la profecencia más alta, pero... Pero me han salido un montón de armas así buenas y le he hecho un arma bastante chetada. No tiene todo al máximo, pero joder. Bastante tiene. Y además que le he puesto todo el ataque. Mira cómo mueren los enemigos. Vale, aquí tampoco estaba. Es raro que no haya salido ningún puente ardiendo todavía. Bastante tiempo está pasando sin quedar ganada. ¡Woo! ¡Oh! ¡Etu! ¡Abreme la puerta! Anda, Kaoren Kaoren me mola Lleva una armadura gigantesca De grande, macho Yo no sé cómo puede andar siquiera este tío Ah, eso sí, lo que no me gusta Coño, el Himiko se la ha cargado, la desgracia Me ha robado la muerte totalmente Ahora que lo estoy oyendo Parece que la canción de fondo La de City of Flows es una versión A lo mejor es la versión del Samurai Warriors 2 O algo así que me parece que también salía Pero no me está sonando exactamente igual O sea, sí, básicamente el ritmo es el mismo Pero tiene ahí como algún, no sé ¿Cómo demonios estoy matando demonios con un... Con un arpa? Es una buena pregunta Anda, un objeto Venga ya, rompelo Ahora Vale, esta fortaleza No se puede entrar Vale, va a estar aquí O sea, no encuentro forma de entrar aquí Va a estar aquí por cojones O sea Segurísimo Además, esta fortaleza siempre suele ser donde está La persona importante de la partida Siempre está en esta fortaleza O en esta o en la de abajo a la izquierda Son las dos Digamos, si hay que poner la base principal en algún sitio Se pone arriba a la derecha y abajo a la izquierda En las fortalezas grandes Eh, nenea ha encontrado a alguien en la fortaleza del medio a la derecha Vale, ahora iré para allá Después de ver esta Pero me parece que a lo mejor si tardas mucho te dan pistas Como, oye, que está aquí, coño Ven ya Digo, si Wansu en realidad está en una de estas del medio Entonces, el general estará en la de arriba A ver, ¿me has abierto ya? Que no sepa que cojo a Red Hare también Si luego no lo uso, macho Soy un poco tonto A ver, Botryogen Vamos a hacer el musu Que no lo he visto todavía O no, está cantando o algo así Va, pero la ha matado Coño, esto, Wansu He visto Wansu Digo, coño, Wansu No lo parece, parece un tío genérico Pero no, es Wansu Lo que te hacen es que todos los Los generales genéricos que ponen en el juego Tienen nombre de la familia Sobre todo involucrados O sea, por ejemplo, si estás rescatando Creo que en el Orchid 2 o algo así La gente, o sea Los nombres no son inventados Son nombres reales de generales De los bandos relacionados O sea, Wansu seguramente sea primo, hermano, segundo De no sé qué De Wansu y estos, digo yo Y yo que sé Pues si estás con Pues yo que sé Estás con Chou Sookabe Pues no sé qué Chou Sookabe Así nombres Pero que en realidad existieron Es más, por ejemplo En el Samurai Warriors 1 Había una misión que tenías que luchar contra O sea Una misión me parece que era con Yukimura Senada Que tenías que luchar contra Este, ¿cómo se llamaba? Ah, mira ¿Qué haces aquí? Ah, correcto Esto me parece ridículo En serio Ataque gatica De Tío Esto, no Aparte el Dinástico R7 Está muy japonés Está muy japonesado, tío No, no es posible Que alguien Haga eso Nunca jamás en la vida O sea O sea Hacer así a gatica ¿Qué clase de ataques es en la China medieval? Por favor Si por lo menos fuera un personaje del Samurai o algo Que son japoneses, vale Pero ¿Chinos? Vale, el caso es que en esta fortaleza estaba Estaba El que acabamos Bueno, de la partida anterior El Xiao Ba Tampoco diría yo que es muy hermoso el muchacho Pero Pero bueno A Nene por lo visto le va ese rollo Tiene que estar en la fortaleza De ahí por huevos O ahí arriba No sé qué está pasando Pero me parece que hay que defender a alguien Que se ha metido ahí Hasta la cocina De los nuestros Voy a Voy a investigar La última fortaleza que queda Que creo que estoy cogiendo el camino más largo Yo también No, espera Creo que No, creo que es el de la fortaleza Del medio del todo Se ha escapado Y ha ido para arriba O algo así Debe ser él Bueno, no lo sé Eso que brilla en verde No sé qué hace ahí arriba a la derecha Pero debe ser El que está en la fortaleza del medio Que creo que es la única que me falta por visitar Y se ha ido para arriba De alguna forma No sé Vamos a usar a Yane ya Para terminar esto Yo no comprendo Que todavía no haya salido ardiendo En ningún puente Venga, hombre ¿Qué partidas crees que estamos jugando? ¿Prenderle fuego o algo ya? ¿Cómo estás tan cheta, Yaneo? Es que mira Qué rango Con los ataques Sí, qué velocidad Es como si eres un personaje invitado Vamos a hacerlo ahí chetísimo Aquí no Tú no eres Venga, vámonos Eh, Red Hare Tiene que ser el tío que estaba ahí Que se ha escapado Solamente como hemos tardado Más de cierto tiempo O algo así Voy a coger a los personajes del dinastique Para hacer el musu Y pillar súper velocidad Anda Wanyu está en el ejército enemigo Y ha matado a alguien Ponía a Wanyu Vamos, esta vez no lo he leído mal No creo que haya sido Wanyu Tío, genérico Que en realidad va con nosotros Aquí está Wanyu ¿Qué haces? ¿Cómo demonios? Vale, o sea, que Toma Te echo un hombre Vamos ¿Cómo está tan cheta, Yane? Vale, es un Wukong ¿Qué hace dentro de ahí, tío? Vale Ha aparecido ahora De repente O sea, que Ni siquiera estaba aquí Ha aparecido después De ir toda la conmoción Su padre ¿Puede haber llegado antes? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Todo el golpe? ¿Todo el golpe de nada Yame a todos ¿Todo el golpe de nada? ¿Todo el efecto de este otro? ¿Todo el golpe de nada? ¿Tu ojos Más Vale, acabo de descubrir cual es el ataque de esta tía. Estaba buscándolo, estaba intentando hacer todos los combos posibles y es el C5, cuatro veces cuadro y triángulo. Y es absolutamente ridículo. Osea, no me jodáis tío, esto no viene a cuento. Si, aaaah, que te araño. Lo siento, pero estas cosas son las que a mi me sacan del juego. Estas en una batalla medieval y de repente se pone a arañar con las uñas. Pues bueno, tendremos que terminar esto de la forma más ridícula posible. A ver si un Gukon ven. Ey, 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 no corras, creo que esto es el Musum me parece, ¿dónde estás Gukon? Ahora, ataque gatica. No, no pilles al genérico. Ah, no pillé a Gukon. Pues nada. Me voy corriendo. Corre. Esto ha sido el final del Gaiden siete, ocho, no sé, uno, uno de un Gaiden, el de Wansuo. Y han salido un montón de gente, nene, diakiao, para no hacer nada, para rebuscar por ahí. Para buscar por las fortalezas y nada más. La partida la verdad es que no ha sido gran cosa. Osea, no sé, la historia de la partida ha sido demasiado... no está demasiado allá. Eh, quería darte las gracias, eh, flores delicadas, por asistirme. He dicho que lo que cortes ya con el... con la forma de hablar, bueno, con el sweet tal, que decir, con la forma romántica, la forma dulce de hablar. Eh, no, no quería... Este es tu... A ver, espérate. Vale, este es tu... Ups. Punishment. Joder, bueno, macho, mi inglés es... Bueno, no, de hecho mi español es fantástico, porque sé lo que significa punishment, pero se me ha olvidado la palabra en español. Tu castigo, coño, se me olvidan las palabras en español, osea, en inglés, punishment, sé perfectamente lo que significa, pero... De repente, la palabra en español se me olvida, algún día voy a empezar a hablar en inglés, porque sí, porque se me va a olvidar hablar en español, esto es ridículo. Vale, eh, tu... Tu castigo por hacer que la gente se preocupe. A partir de ahora, eh, los dos tendréis que estar siempre juntos. Eso suena maravilloso. Si ella quiere, eh, por supuesto. Wansu, oh sí, hazme tuya, quiero decir, que nunca abandones mi lado. Wansu se ha unido. Y, como siempre, vamos a terminar mostrando... Bueno, sí, las armas de mierda que me han dado, por supuesto, según osbalte. Todas muy buenas. Daqiao me ha dado un ticket de lotería. Debo tener ciento y la madre, es gímico también. Eh, los tickets de lotería era para una rifa que hay en el campamento, que se dedican a eso cuando no están luchando contra Orochi, por lo visto. En el que, ahora voy a mostrarlo, si esto carga un día de estos. Creo que lo he explicado varias veces, pero nunca está de más repetirlo. Hostia, ¿por qué te da tanto en cargar? Vale, gracias, parece que ha pillado la indirecta. Ahora hablo contigo, Wansuo. Lo de los tickets que te dan de vez en cuando la gente a la que cumples misiones es para esto. Tengo 34, voy a gastar 1,9 porque no, tengo 34. Tengo un montón. Te dan armas aleatorias para la gente, mira Ina, no tenía arma todavía, pues ahora tengo una tercera arma, perfecto. Daji, pues una tercera. Eh, Mitsuide, una tercera. Tachibana, una tercera. Wan, como se llame, una tercera. Yukimura, una tercera. Zouyu, lo mismo. Mira, te mando una cuarta para Shimasakon, ves, te puede tocar de vez en cuando una arma buena, así que no está mal. Okuniu, una tercera. Otra para Mitsuide, venga, no cojas todas las armas tú. Eh, pues eso. Luego ya gastaré todos los tickets cuando tenga todos los personajes desbloqueados. Lo que estoy pretendiendo es eso, desbloquear todos los personajes y entonces ya hacer la rifa para ver si me dan armas para personajes que no tengan ningún arma y ya no tengo que comprarlas, que estoy corto de pelas. Pues eso, voy a volver al menú principal. Claro que ahora me parece que no se va a guardar lo de la rifa que he hecho. Bueno, voy a guardar solo por si acaso. No, porque la rifa mató con arma cuarta para Shimasakon, que no veo por qué no. Que está bien, llevarse un arma gratis. Vamos al menú principal. Y mostrar la imagen, como siempre, de esto que no hemos desbloqueado. Ah, sí, de los Su. Eh... Wansuo. Aquí está Wansuo. Ahí está. El otro hijo de Wanyu. Hace poco desbloqueamos a Wamping. Y por poco quiero decir, seguramente hace una o dos semanas, al ritmo que grabo yo estas cosas. Pero bueno, ahí está el no sé cuántos Gaiden. Y el próximo día, pues el siguiente, el no sé cuántos más uno Gaiden. ¿Vale? Hasta luego. Trenque. Entonces yo, igualui. To. Trenque. Trenque. Trenque.